Hola a todos y bienvenidos de nuevo un día más al canal ¿Qué tal estáis? Mi nombre es Uxa Rojas y hoy os tengo preparado un super haul con ropa del mercadillo ropa que tan solo me ha costado un euro cada prenda sabéis que cada cierto tiempo me gusta pasarme por los mercadillos yo soy de Valencia, para todas aquellas personas que aún no lo sepáis pues soy de aquí de Valencia y os tengo que decir que aquí vamos a poder encontrar muchísimos mercadillos con ropa a un euro, a dos euros, a tres euros, a cinco euros hay ropa super económica pero si que es verdad que esto que yo os voy a enseñar es ropa de segunda mano que los mercadillos las compran por montones y luego pues las ponen a un precio determinado siempre me gusta mucho mirar en estos puestos porque encuentro cosas que merecen mucho la pena a lo mejor son prendas que no son de esta temporada lógicamente pero hay cosas pues muy básicas que prácticamente nos vienen bien para todos los años bueno os tengo que decir que en esta ocasión me he pasado por el mercadillo de El Cabañal muchas de vosotras me lo recomendabais y os tengo que decir que me ha encantado es tan grande que ni siquiera me ha dado tiempo a darme la vuelta a todo porque ya era un poquito tarde cuando yo he llegado pero bueno seguramente volveré dentro de poco porque he visto que tienen puestos con cosas muy chulas tanto cosas nuevas como puestos de segunda mano puestos de ropa de segunda mano no os podéis imaginar los que habían entonces en una simple vuelta porque solamente he dado una vueltecita por una de las calles ya he visto cositas que me han llamado la atención y os las voy a enseñar a la misma vez que os voy enseñando la prenda vais a ver como queda más que nada pues para que os hagáis una idea vamos a comenzar si queréis con lo primero que he cogido mirar lo primero que he visto que me ha gustado mucho ha sido esta falda que es así como si fuera de polipiel en color granate lleva la cremallera en el medio y luego delante también lleva otra cremallera esta falda si no me equivoco y no lo recuerdo mal es de Stradivarius o sea que es de la tienda de Stradivarius y esta es de la talla M realmente es una falda pues que me gusta es una falda que pienso que no se pasa de moda y que prácticamente todos los años las tienen en todas las tiendas entonces pienso que luego con unas medias negras un suétercito de cuello alto negro y unos botines pues vamos muy bien y luego lo mejor de todo es que tan solo me ha costado un euro entonces también me ha gustado mucho de las que cogí en esta ocasión ha sido este suéter de Primark que supongo que os sonará porque creo que hace un par de años lo tenían es un suéter que por la parte de atrás lleva esta cremallera la lleva desde el principio hasta el final hasta la parte de abajo es un suéter larguito que luego queda pues bastante anchito pero luego la manga sí que es un poquito más entallada me gusta mucho el color que tiene pues ya sabéis que este color pues normalmente combina muy bien con casi todo pero luego me ha gustado mucho eso el detalle de la cremallera desde arriba hasta abajo este suéter me ha costado tan solo un euro también no me digáis que no está bien este ya os he dicho que es de Primark y a mí me suena no sé si lo estaré diciendo mal que este suéter tenía aproximadamente un precio de entre 10 y 15 euros cuando yo lo guí si alguien lo tiene que lo deje en comentarios cuánto le costó pero bueno yo ya os digo que a mí tan solo me ha costado un euro bueno mira ahora os quiero enseñar este suétercito en color blanco que me parece muy bonito es un suéter caladito que lo veo más de entretiempo sobre todo pues para ponérmelo ahora sobre octubre y noviembre y luego a lo mejor pues a partir de abril y mayo ya no lo podríamos poner sin ningún problema es un suéter bastante básico pero ya veis que es bastante bonito también la manga es más ajustadita y luego lleva este detalle de aquí este suéter es de la marca vamos a ver atmosfere y yo me he cogido la talla 38 bueno me he cogido la 38 no es la que había porque hay tallas no vamos a poder escoger es que si simplemente vemos alguna cosita que nos llame la atención la cogemos y ya está es donde yo creo que por un euro no sé qué pensaréis pero yo creo que está súper bien también este suéter siguiendo con los suéteres este ya es un poquito más gordito he cogido este de aquí que estoy viendo que lo único que tiene es un puntito pues por aquí sacado luego lo meteré para adentro y ya está es un suéter de color blanco que ya sabéis que a mí este tipo de suéter para invierno me encanta porque siempre os digo que yo soy muy friolera entonces con este tipo de suéter pues oye aunque no vaya la más guapa del mundo yo voy calentita y son los suéteres que me suelo poner cuando hace más frío entonces este de aquí también me ha costado un euro este es de Pull&Bear si no me equivoco es de Pull&Bear mirad aquí está la etiqueta para que veáis que no os miento luego se ve de bastante buena calidad y luego lleva este cuello subidito que para el invierno creo que tiene que quedar muy bien la manga también es ajustadita y el color me ha gustado mucho para combinar luego con unos vaqueros y unas deportivas en color blanco y ya estaría listo para los días de frío entonces sería este de aquí bueno luego también he visto esta chaquetita en color rosa que esta es de Lefty's es la talla S y no sé si me va a estar bien pero bueno si no enseguida se la pasaré a mi hermana o a quien sea es una chaquetita que también me ha costado un euro solamente yo creo que está muy bien porque luego estas chaquetitas tampoco es que sean demasiado caras pero seguramente estarán entre los 7 y 10 euros aproximadamente os lo digo porque yo cada año me suelo comprar pues alguna para las temporadas de primavera y de otoño y sé que normalmente en primar suelen estar por ese precio el color es muy bonito y lo mismo luego para combinar con unos vaqueros y unas deportivas blancas yo creo que queda muy chula entonces esta de aquí también por un euro bueno pues siguiendo con las chaquetitas también he cogido esta de aquí que es de H&M es una chaqueta en color blanco os tengo que decir que me gusta más la calidad de la rosa que de esta blanca pero bueno ya sabéis que este tipo de chaqueta siempre viene bien porque siempre os digo que no ocupan nada las podemos llevar en el bolso un día de estos que a lo mejor hace calor pero luego refresca y es una chaqueta que nos va a sacar de muchos apuros entonces la he visto en blanca de otra parada diferente y también la he cogido y ese precio también ha sido de tan solo un euro o sea que no me digáis que no está bien bueno pues ya habéis visto que casi todo lo que os estoy enseñando son prendas súper básicas prendas que normalmente yo me compraría en cualquier tienda para el día a día ya os he dicho antes que a lo mejor no son las más bonitas pero son prendas bastante básicas que son pues eso para ponérmelas entre semana o en cualquier momento que me hagan falta y luego lo mejor de todo lo que más me gusta de comprar ropa de esta de segunda mano es que le damos una segunda vida pues a la ropa reciclamos y así pues por lo menos cuidamos un poquito más del medio ambiente luego os quiero enseñar esta americana de pana que es de Zara mirad a quien nos lo dice es de Zara Basic es una americana que le hace falta plancharla lógicamente porque la acabo de recoger de tendedero es una americana que creo que ahora que ahora el invierno pues puede quedar muy bien con unos vaqueros con un pantalón de tela con cualquier cosita que a nosotros nos guste creo que nunca está de más tener este tipo de americana sobre todo si de vez en cuando os gusta arreglaros un poquito y luego cuando he visto que era de Zara pues me ha llamado mucho la atención ahí pensaba que estaba manchada pero no es un hilo que tiene aquí cuando he visto que era de Zara sé que este tipo de americana normalmente pues suele ser cara y a mí me gustan para de vez en cuando ponérmelas entonces por un euro también me he traído esta americana que no digáis que no está bien se ve bastante nueva es lo que os he dicho antes simplemente lo que me hace falta es plancharla un poquito tienen los seis botones tres aquí y tres aquí o sea que es una americana pues eso que está nueva pero muchas veces nos cansamos de las prendas y ya las tiramos pues porque no nos caben o porque simplemente ya no nos gustan lleva también aquí las solapitas estas pero es de adorno pero creo que quedan muy bonitas entonces esta de aquí también por un euro me he traído bueno pues ahora lo siguiente que os quiero enseñar es este vestido que si no me equivoco es de Stradivarius aquí lo pone la etiqueta es de Stradivarius y es la talla M es un vestido que creo que por ejemplo cada invierno con una chaquetita de estas que os acabo de enseñar los cardiganes cortitos pero por ejemplo en color negro o en color blanco tiene que quedar muy bonito si luego lo combinamos por ejemplo con unas medias tupidas negras y un zapato de tacón o unos botines lo que más os guste luego le podríamos poner también un cinturón aunque este tipo de vestido normalmente ya suele quedar ajustado de la cintura pero si por ejemplo queréis arreglaros un poquito más o queréis que se os quede más ceñido de esa parte pues simplemente le ponemos un cinturón aquí y os aseguro que el vestido cambia muchísimo luego también he visto este suéter que en un principio no sabía si traérmelo porque tampoco es un suéter que me llame demasiado la atención es un suéter de los típicos que encontraríamos en primar ya os lo digo yo y que seguramente nos costaría sobre 20 euros porque es un suéter bastante gordito es un suéter que para el invierno para todas aquellas personas que somos muy frioleras nos puede venir muy bien porque por lo menos vamos calentitas y es un suéter pues bastante cómodo de llevar por la parte delantera lleva esta especie de dibujo así o sea que realmente pues está bien es un suéter que no es que sea súper súper bonito pero bueno es muy calentito y luego simplemente lo mismo con unos vaqueros y unas deportivas o unos botines de estos calentitos yo creo que para el invierno vamos muy bien este suéter es de la marca 12 & Co mirad esta marca yo no la había escuchado nunca supongo que a lo mejor pues sí que será conocida si alguien la conoce no lo puede dejar saber en comentarios si tiene alguna prenda de esta marca o si realmente la había escuchado alguna vez es un suéter como os he dicho muy calentito y realmente la marca no me importa porque yo lo que quiero es ir calentita en invierno entonces por un euro también me lo he traído y después, después he encontrado este suétercito de aquí que supongo que este ya será pues bastante antiguo es un suéter al cual le podemos dar muchos usos porque en un principio no sabía si traérmelo o no pero me ha gustado el detalle este de las mandas con los flequitos y luego en la parte de arriba también lleva flequitos y por la parte de atrás también es un suéter que no es que sea demasiado calentito pero a la misma vez tampoco es muy fino entonces, este suéter por ejemplo con un pantalón negro o con un pantalón maquero o con una falda metido por dentro creo que tiene que quedar muy chulo no sabía que hacer porque en un principio tampoco sabía si traérmelo o no pero bueno, nada más verlo me ha gustado y digo, ah, por un euro me lo llevo si no, pues yo siempre lo puedo utilizar para disfrazarnos o para cualquier otra cosa entonces sería este de aquí bueno, pues ahora como con la ropa ya hemos terminado os quiero enseñar dos bolsos y una cartera que también he comprado en el mercadillo y este de aquí sería uno que es ese tipo mochila que luego la vamos a poder llevar así a un ladito y me ha gustado porque es bastante grande la calidad se ve muy buena no, a ver, está claro que no va a ser de piel ni nada de eso pero a la misma vez tampoco da la sensación de que sea de plástico de este malo que huele mal es donde la he visto y me ha gustado porque mirad lleva en la parte de dentro lleva este forro y luego lleva varios compartimentos para poder guardar por ejemplo el móvil, la cartera y creo que viene muy completa porque en el compartimento de dentro lleva este bolsillito de aquí con su quiemballera para poder guardar las cosas y luego también lleva estos de aquí para poder guardar el móvil o cualquier cosita que nosotros queramos este bolso no es de segunda mano porque os tengo que decir que también hay bolsos de segunda mano mirad aquí lleva su etiqueta y me ha costado 7 euros entonces yo tengo unas botas que son parecidas o prácticamente igual a este color que es un de primar creo que es un bolso bastante cómodo tipo mochila que a la misma vez luego podríamos atarlo así un poquito para ajustarlo lleva su clip y luego lleva también este cordón para que lo podamos atar y tan solo me ha costado 7 euros que creo que está muy bien mirad luego también he visto este que en un principio no sabía si comprármelo o no porque yo tampoco soy mucho de estampado de este de animal print pero bueno me ha gustado porque luego la parte de atrás es como de piel y la parte delantera también mirad es así lleva una cremallera en la parte de dentro también lleva varios compartimentos con su cremallera también en el interior y luego también lleva aquí fuera otro bolsillito con su cremallera creo que está súper completo y luego la calidad pues se ve bastante buena porque por 7 euros yo creo que tampoco podemos pedir más aparte de eso en la parte delantera lo vamos a poder cerrar con estos clips que lleva aquí y luego pues si os gusta lo de animal print habiendo diferentes colores también para poder elegir ahora estoy viendo que también en la parte de atrás también lleva otra cremallera o sea que es bastante completo y este es el típico bolso que nos vamos a poner así cruzadito nos lo vamos a poner así y podemos hacerlo o más largo o más corto mirad ahora os quiero enseñar también esto ya es lo último que he comprado esta cartera de aquí que me parece súper chula es como si fuera de piel de serpiente o piel de cocodrilo más bien de piel de cocodrilo me parece súper bonita y luego tiene bastantes compartimentos esta cartera me ha costado 4 euros y lleva el compartimento aquí para poder guardar pues cositas que queramos tener a mano luego también lleva para poner las tarjetas en el bolsillo del medio llevamos para meter las monedas por ejemplo y aún nos sigue quedando otro compartimento en la parte de delante yo lo he visto muy bonito os tengo que decir que también lo tenían en marrón a mi hermana le he cogido uno también en negro súper parecido a este pero con otro estampado diferente y la verdad es que cuando lo he visto le ha gustado mucho entonces por 4 euros pues yo creo que tampoco se puede pedir más sí que es verdad que por estos precios ya vamos a poder encontrar diferentes monederos monederos o carteras pero bueno no os creáis que en todos los puestos tienen monederos o carteras así de este tipo antes de nada os quiero decir que los bolsos y esta cartera la he comprado de un puesto que tiene mi prima en el mercadito del Cabañal y realmente tenía cosas bastante chulas también os quiero decir que a la gente este puesto donde he comprado los bolsos y la cartera ya lo conocen entonces cada semana pues pasa muchísima gente por allí porque tiene cosas que están muy bien entonces la cartera también por 4 euros bueno pues espero que este vídeo os haya gustado sobre todo que hayáis pasado un ratito entretenido que es lo que siempre intento que veáis todas las jornadas que podemos encontrar en los mercadillos yo sé que muchas veces a lo mejor no nos apetece ponernos a buscar porque muchas de vosotras me decís que en vuestros pueblos o ciudades no encontráis ropa de este tipo y que es verdad que cuando lo vemos todo pues revuelto muchas veces pensamos que no hay nada también os tengo que decir que hay cosas pues que son feas no os voy a decir que no pero hay otras que merecen mucha la pena entonces yo desde aquí os animo a que si encontréis algún mercadillo de este tipo que deis una vueltecita porque vais a encontrar cosas que os van a gustar bueno pues nada ahora ya me voy a despedir de todos vosotros os recuerdo también que os dejo el enlace directo a mi Instagram aquí abajo en la cajita de información más que nada por si me queréis seguir por allí también venga nos vemos en el siguiente vídeo hasta la próxima adiós i always do adiós Gracias.